Y con el permiso de mi, del ánima de mi señor padre Ricardo García, pues Daisy y su hijo, son los fiscales ellos de aquí de la parroquia, pues gracias por prestárnoslo y como cada año pues siempre venimos a pedirle permiso principalmente a él para que esté con nosotros y poderlo venerar, que ya es lo que hacía mi señor padre, venerar al señor San Lorenzo. Entonces, por el permiso también de mi hermano Ricardo García, que es Dios, y el grupo Salón, que es el presente de mi esposa, mi hija, pues vamos a encaminarlo hacia el lugar donde va a ser venerado. Sí, gracias, gracias a ustedes. Están invitados a que quieran bajarse de la velación y mañana. Muchas gracias a ustedes por recibirlo, por llevarlo y venerarlo como. Gracias. De acuerdo a los horarios, Daisy, aproximadamente entre 10, 10 y media volvemos a subir ya con toda la comunidad de la danza, igual hacer un permiso a la parroquia, digo para que estén atentos en abrirnos la iglesia, por favor. Y podamos, nada más entramos, igual hacemos unos cantos, rezamos y los pasamos a retirar para hacer el ritual allá abajo. Bueno, bueno, adentro ahí, ¿no? No. ¿O hoy? Sí. Sí, está bien, está bien, aquí nosotros estamos toda la noche. No, pero el ritual de la velación está en la casa. Ajá, sí, sí, está bien. Sí, está toda la noche. Hoy es que subimos 10 y media. Está bien, perfecto. Sí. Ok. Trae 10, 10 y media. Te llamo cuando subamos. Sí. Vale, y este, mañana también subimos a la danza entre 11, 11 y media aproximadamente, y este, para, ¿se puede levantar las cortinas? Las cortinas, por favor. Bueno, con tu permiso, y con tu permiso de... Adelante. Lo pasamos a... Sí, sí. A la ciudad. Qué bien, ¿no? ¿Nos ayudas? Sí, en el calor.